¿Qué es la justicia internacional? No es que ya llegó, pero es un principio prometedor. Yo creo que nosotros hicimos una campaña hace casi dos años promoviendo la expulsión de Maduro del Consejo de los Derechos Humanos. Hasta ahora, menos de 200.000 personas la han suscrito. Yo te ruego que lo considere, que pierdas un minuto de tu tiempo firmando. Además, puedes firmar de una manera anónima, ya que no pueden salir a las calles a decir que están de acuerdo con la justicia internacional, que se les quiere aplicar justamente al tirano de Maduro. Por lo menos pongan su nombre en esta lista y que el mundo se entere que hay más de 200.000 venezolanos que repudian a Maduro y que el fiscal de la Corte Penal Internacional no está solo en eso. En el fondo, no solo apoyar la campaña de Human Rights Watch, que es la que lo tiene y que yo encabezo su petición, sino que es también apoyar al fiscal Karim Khan, que ha venido a Venezuela a decirle a su futuro indiciado, te voy muy probablemente a acusar por delitos de lesa humanidad. Yo creo que es muy importante que lo haga y es una reafirmación de nuestra confianza en que por ese día podremos algo lograr.